Yo creo que esta, objetivamente no es una buena entrevista, pero en realidad sí lo es. Fíjese, el entrevistador renuncia a su papel, renuncia a ser considerado como agudo, como vivo, casi se pone en un papel de inferioridad, a propósito, para que Dalí desarrolle no ya su vocación de genio, sino de farsante, que también la tenía. Y el resultado es algo que al espectador le gusta mucho más que otras entrevistas que seguramente ustedes habrán visto por encuentro, unas en blanco y negro, con un señor que entrevista hoy a Borges, mañana a Dalí, y pasado a Cortázar, siempre con la misma ineficacia. Esas entrevistas son aparentemente profundas, el tipo hace unas preguntas que se las trajo de la casa, y sin embargo el efecto teatral de esta entrevista, la idea, este convivio entre el entrevistador y el tipo que responde, es mucho más fuerte, es mucho más fuerte. Quiero saludar desde aquí, al decir esto, a Alejandro Fantino, que me parece que es un entrevistador de esta naturaleza, que resigna su propia significación para mejorar la entrevista. Entonces, no vacila en preguntar, en repreguntar, en decir cuando no sabe algo. Dice, él diría, aquí cosmología no sé lo que es, decímelo, explícamelo. Y entonces, el que saldría sabiendo lo que es cosmología o cosmogonía, es el espectador que sale beneficiado. Ahora, si Fantino o este tipo hubieran dicho, ah, sí, cosmogonía. Chau, nos quedamos sin saberlo, solamente para permitirle a ese entrevistador maquillar su ignorancia. Así que, esta clase de entrevistadores generan, me parece a mí, un resultado teatral muy superior que los entrevistadores Piola. Muy bien. Me acordé...